Si tuvieras que decirme otra vez, ya no hay nada que tú puedas hacer Para ir detrás de ti no tendré que empezar de nuevo mujer Y mueve tu cuerpo, muévelo No puedes dejar de bailar Muchas luces a tu alrededor van marcando tus curvas Y dentro mío algo que vas a hallar y no es mi corazón Y mueve tu cuerpo, muévelo No puedes dejar de bailar No, 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 hey, hey No, 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 hey, hey, hey Muchas luces a tu alrededor Van marcando tus curvas Y dentro mío algo que vas a hallar Y no es mi corazón Y mueve tu cuerpo Muévelo No puedes dejar de bailar No, no No, no, no No, no, no No, no, no